Ya estamos de regreso, bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO, a continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Les cuento que la UNAPUNO es la quinta mejor universidad pública del país. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno es la quinta mejor universidad pública del país, de acuerdo al ranking web publicado por el portal WebOmetric del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Además, la UNAPUNO ofrece 60 años de experiencia formando profesionales calificados y competitivos en 19 facultades, 35 escuelas profesionales, una escuela de posgrado y 10 centros experimentales. Programa de movilidad estudiantil se reanudará en diciembre. Desde el 1 de diciembre, el Programa de Movilidad de Estudiantes Crisco reactivará sus funciones en beneficio de cientos de alumnos de la Universidad Nacional del Altiplano y de otras casas de estudio de seis países del sur de América. La información fue brindada por el rector de nuestra Casa de Estudios, Dr. Paulino Machacari, quien participó a finales de septiembre de la Asamblea General Criscos. La autoridad también resaltó que la reactivación del Programa de Movilidad permitirá a los estudiantes salir a universidades del extranjero, mejorar la calidad de su formación profesional e internacionalizar Claunapuno. Rinden homenaje a Enrique Torres Belón. Las autoridades universitarias y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa homenajearon al ingeniero Enrique Torres Belón, autor de la Ley de Repertura de la Universidad Técnica del Altiplano en 1961. La ceremonia y entrega de arreglos florales se desarrolló en el patio central de la ciudad universitaria por recordarse los 53 años de fallecimiento del ilustre lampeño. Topografía, veterinaria y nutrición humana ganan concurso de murales. Las escuelas profesionales de ingeniería topográfica y agrimensura, medicina veterinaria y zootecnia y nutrición humana ganaron el primer, segundo y tercer lugar de la exposición de periódicos murales por el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre. La premiación fue llevada a cabo por el rector de la Unapuno al final de la Feria de Salud Mental organizada por la subunidad de tutoría y el Servicio Psicopedagógico de la Unapuno. La Unapuno fue sede del Seminario Internacional sobre Gestión del Agua. La Universidad Nacional del Altiplano fue sede del Seminario Internacional Gestión del Agua y Tratamiento de Aguas Residuales en América Latina, desafíos en la zona del Altiplano en el lago Titicaca de Puno. Las autoridades de esta casa de estudios dieron la bienvenida a connotados investigadores de los países de Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú en el último nivel del edificio de 15 pisos con algunos reconocimientos. El evento académico se desarrolló del 26 al 28 de septiembre y se debatieron temas sobre la geología, el manejo del agua en el lago Titicaca, el ecosistema del lago Titicaca, la gestión del agua en zonas semiáridas, entre otras temáticas relacionadas. Estas fueron las noticias de la semana, no te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.unaf.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.